Los tobillos primero Corcuta no Es por los neatios nos da mucha asicción ahí Te vas a caer de rodillas 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 ahí Ya pues ya pues Con el botón El problema es que te voy a gustar y te quedas Sin más nadie Que mera Que mera Que mera Allá tiene que ser Pero hombre Qítenme que lo quiero Quito va muy atrás Uno Dos Tres A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, hermano! Este es el primero. Segundo. Tercero. Yo pensé que sí iba a caer. Venía con todo este loco, hermano. Pero no. Es que yo creí que aquí era, hermano. Yo creí que aquí era, hermano. ¿Y este centavo estaba bien? Ya sabía lo que era. Ya sabía lo que hacía. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Qué putona! ¡Te veo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Venga! ¡Aquí con tacones! ¡Vamos! ¡Quieres! A ver qué? ¡Han fairyluGO! ¡No de all... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vemos! Es el primer lugar para Mauricio, Mauricio. 50 dólares. Para Armando, 30. Y Javier, 30. Vamos a participar con los sacos. Sota. Vamos para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!